Tendremos lluvias, se prevé 30% por encima de lo normal. Ante la llegada de la temporada de más lluvias, la Cárdena insistió con vehemencia en la necesidad de prepararse con todas las provisiones durante la sesión del Consejo del Riesgo con las autoridades del orden departamental. Según el IDEAN, van a estar por encima del 30% de lo que hemos vivido hasta el momento en el país, que ha llovido durante todo este año 2022. Entonces, los organismos de socorro y las autoridades que asistieron en el Consejo Departamental de Gestión de Riesgo se comprometen a montar un plan de contingencia para de alguna manera desarrollar una serie de acciones, actividades para hacerle frente a este fenómeno de lluvias que se nos viene en los próximos días. El aumento de precipitaciones y todas sus posibles derivaciones, como lo son las torrencialidades, avalanchas, movimientos de masa de ladera, inundaciones, son las principales preocupaciones de las autoridades. Y nuestro llamado desde la corporación es que debemos de trabajar en la prevención. Nada nos sirve ir a recoger desastres, afectaciones, personas muertas a lo mejor. Lo que nosotros queremos es que los alcaldes y las autoridades seccionales, el plan de contingencia sea sobre la previsión. Sobre identifiquemos, hagamos los inventarios, retiremos las familias, hagamos las previsiones necesarias, los aprestamientos y que los desastres no se conviertan en crónicas de una muerte anunciada. Ejercer una planeación en torno al agua que incluya los determinantes ambientales sobre las zonas de alto riesgo son la labor conjunta que adelantarán de manera titánica las instituciones involucradas en prevención y mitigación del riesgo. Muchas de las situaciones que nos encontramos hoy tienen que ver con el deterioro ambiental del país, especialmente la falta de cuidado y la deforestación de las cuencas altas. ¡Suscríbete al canal!